Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de enero de 2019 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos un domingo más a La Contra Réplica. Ya sabéis bien de qué va este programa. Preguntas, respuestas, reflexiones y bueno, todo lo que me traéis por aquí, que es siempre bueno y siempre necesario, porque me encanta escuchar a mis propios oyentes y me consta de muy buena tinta que a los oyentes os gusta escucharlos entre vosotros, entre otras cosas, porque a veces entráis en discusiones, lo cual me alegra más todavía. Me gustaría poder hacer estas discusiones en directo, en vivo y en directo y en tiempo real, es decir, que se pudiesen dar las contestaciones justo según se emite la primera opinión, pero por desgracia, al menos por ahora es imposible y lo tenemos que hacer en diferido. Pero bueno, las cosas diferidas también tienen su encanto porque permiten, entre otras cosas, prepararse las respuestas y no calentarse con ellas, que es algo especialmente necesario en estos tiempos de Twitteres y redes sociales en las que todo el mundo, bueno, no a todo, pero si a buena parte de la gente se le calienta la boca más de la cuenta. Bien, en el caso de que queráis participar, doy el número de WhatsApp, esto se hace por WhatsApp, una nota de voz, si no tenéis que llamarme, ni mucho menos, no lo hagáis, no lo hagáis porque no lo voy a coger, es el siguiente número, apuntadlo bien, si no lo tenéis, es el 690-827909, 690-827909. Una nota de voz, aproximadamente uno, dos, tres minutos, si la cosa, pues el tema lo requiere porque es de mucha importancia o necesitáis algo más de tiempo para explicaros, esperamos que no pase de ahí, por favor, porque tenemos que entrar todos en este programa y a lo largo de la semana también, al final de cada programa ya sabéis que pongo siempre audios y tenéis que ser lo más breve posible. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Gabriel, un oyente de Sevilla, que tiene una cuestión sobre la Unión Europea y su representatividad. Ha finalizado el programa del Breci afirmando la falta de representatividad en la Unión Europea. Al Parlamento lo escoge el pueblo, el Parlamento escoge la comisión que propone leyes que aproba el Parlamento. Aparte está el Consejo, que es una reunión de gobernantes elegidos democráticamente. Esto se parece mucho al esquema habitual Parlamento-Primer Ministro en las democracias europeas. ¿Puedes argumentar mejor tu opinión sobre la falta de representatividad? Gracias y felicidades por tu cobertura del Brexit. Un trabajo magnífico. Pues vamos a ver cómo te explico todo esto así de manera breve porque cualquier tema que tenga que ver con el funcionamiento interno de la Unión Europea está para hablar durante horas, cosa que además tampoco me apetece mucho hablar durante horas sobre la Unión Europea. Bueno, vamos, no en sí sobre la Unión Europea, sino sobre su organización política por dentro. Es auténticamente endemoniada. Mira, esto supongo que lo sabrás. Tiene, pero vamos, lo cuento para que lo escuchen las miles de personas que escuchan todos los días o todos los domingos la contrarréplica. La Unión Europea tiene cuatro instituciones políticas, cuatro, para representar a dos poderes. Es decir, ya empezamos mal. Debería tener dos. Una institución legislativa y un brazo legislativo y otro brazo ejecutivo. Pero no, tiene cuatro. El brazo legislativo va en el nombre, es el Parlamento Europeo, que efectivamente, como bien dice, sus miembros son elegidos por sufragio universal y directo cada cinco años. Este mismo año, en el mes de mayo, tenemos las elecciones que no se celebraban desde el año 2014. El ejecutivo, en cambio, está partido en tres brazos. Por un lado tenemos la Comisión, muy conocida, y que además, para buscar sus orígenes hay que ir a los inicios de la Unión Europea, cuando aún se llamaba todavía Comunidad Económica Europea. Luego está el Consejo Europeo y luego el Consejo de la Unión Europea. Ya, aquí uno se vuelve loco, porque qué diferencias hay entre unos y otros. Bueno, además las van cambiando en función de los tratados. Las competencias están divididas entre estos tres brazos. En un laberinto burocrático, pues que hay que pasar media vida en Bruselas para saber lo que atiende cada uno de ellos, cada uno de estos brazos. Es un sistema, de hecho, indefinible este de la Unión Europea, porque, claro, presidencialista no es, pero es que parlamentario tampoco. Los poderes del Parlamento son muy pequeños, como bien sabes, en comparación con los que pueda tener cualquier Cámara en los países miembros, y eso a pesar de que sus competencias han ido creciendo con los años. Conforme iban firmando tratados nuevos, el de Lisboa, por ejemplo, pues ya le dio bastantes, el de Maastricht también se lo dio, pero, vamos, básicamente a día de hoy se dedica, en esencia, a aprobar el presupuesto de la Unión Europea. Es un presupuesto muy grande, son como 100.000 millones de euros todos los años, que actúan pues como una especie de expersor de dinero y, bueno, cantidades industriales de dinero que van a un sitio u otro de la Unión Europea en un capítulo o en otro, nada más. Claro, 100.000 millones de dólares para 28 países que están entre los más ricos del mundo, pues tan pocos dineros. Es decir, además es que lo peor de todo es que distribuyen un aguinaldo, que es 100.000 millones de dólares para el PIB de la Unión Europea, es literalmente un aguinaldo, y ese es su principal, elaborar y asignar y aprobar el presupuesto de la Unión Europea. En fin, no sé, yo creo que demasiado parlamento, pero tan pocas competencias. El que sí tiene algo de poder es la Comisión, especialmente el presidente de la Comisión Europea, que es Juncker, conocido, cuando venga el siguiente pues le conoceremos también, porque es un tipo que sí tiene algo de poder. Bien, el procedimiento para nombrar a Juncker, para nombrar al presidente de la Comisión, es complejísimo. De hecho, tan complejo que no me acordaba al detalle de cómo era y te lo he tenido que ir a mirar a la página de la Unión Europea. Mira, tras las elecciones europeas, las de mayo, el día 26 de mayo, el presidente del Consejo Europeo hará una ronda de consultas con los grupos parlamentarios del Parlamento. Los grupos que se forman, que son ideológicos, y hacen una ronda de consultas. Ahí lo dejan. Luego, tras hacer esa ronda de consultas, se eleva al Consejo Europeo una candidatura para que lo consideren. Consideren ese candidato que, bien, el presidente ha tenido a más bien proponer o negociar o cabildear, mejor dicho, cabildear con esos grupos parlamentarios. Si les parece bien a los del Consejo Europeo, pues votan al candidato, le dan el placet y va para adelante. Si no les parece bien, pues hay que volver de nuevo a negociar y a cabildear con los grupos parlamentarios, con los jefes de los grupos parlamentarios. En el caso de que no sea así, es decir, que le den su voto, pues nada, el Consejo lleva esta candidatura al Parlamento Europeo, que lo acepta o no lo acepta, pero bueno, pongamos por caso que lo acepta, y le pide que se persone en Estrasburgo y comparezca en la Cámara, ante todos los diputados, ante el Pleno. Luego, la realidad es que estará un tercio de los diputados, pero bueno, con los cascos puestos y tal. Y a partir de ahí, ya luego se vota. Es necesaria mayoría absoluta. Bien, el Consejo Europeo, os preguntaréis, bueno, ¿y el Consejo Europeo este presidente de dónde ha salido? El Consejo Europeo lo forman los jefes de gobierno de los 28 países miembros. Unos están elegidos de manera directa, como es el presidente de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron ahora, y otros de manera indirecta, a través de los parlamentos, como puede ser el primer ministro del Reino Unido o el primer ministro de España, que es Pedro Sánchez, que está, bueno, en este caso ni siquiera fue investido después de las elecciones, sino a través de una moción de censura. Pero bueno, están de manera indirecta, hay todavía un vínculo con el electorado. Claro que el Consejo Europeo tiene su propio presidente, que es Donald Tusk, a ese también le conocemos. La idea del Consejo Europeo y su presidente son algo nuevo, aparecieron hace muy poquitos años. ¿Quién elige al presidente del Consejo Europeo? Pues lo eligen los propios miembros del Consejo, es decir, los jefes de gobierno. Resumiendo, que los dos cargos más altos, los dos cargos políticos más altos de la Unión Europea, el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, el Juncker y Tusk, pues no los elige ni el votante ni el Parlamento. El de la Comisión lo elige el Parlamento, pero mediante el método de las lentejas. Si lo queréis, lo tomáis y si no lo dejáis y os traemos a otro y os voy a aplicar las mismas lentejas. El Consejo les consulta, como ya he dicho, en un cabildeo infame y luego se lo envía para que dé un discurso y le voten. Ya está. Al final no. Del presidente de la Comisión al elector, bueno, hay una cantidad de pasos intermedios y de burocracia que podemos decir que a Juncker no le hemos elegido ni directa ni indirectamente. Podrías arguirme en este punto que claro que es que es una confederación formada por 28 miembros, 27 a partir del mes de abril. Y eso entraña mil complicaciones para no pisar la soberanía de los Estados miembros. Bien, podría ser arguirme. Eso es lo que todos tendemos a pensar al principio cuando te pones a estudiar un poco por encima cómo funciona por dentro la Unión Europea. Pero claro, yo es que conozco confederaciones no muy lejanas, además con menos burocracia y mucho menos laberínticas. La de Estados Unidos, por ejemplo, es una confederación. La confederación de 50 estados, 928. Y tiene un ejecutivo y un legislativo elegidos por sufragio directo. El presidente, el senado y la cámara de representantes. Luego Suiza, esta sí que nos pilla cerca, en el mismo corazón de la Unión Europea, la atraviesa. Esta es una confederación de 26 cantones. Muy poco espacio, pero son 26 cantones. Y tiene la Asamblea Federal, que es bicameral, son dos, una especie de senado y de parlamento, que se elige por sufragio directo y universal. Y elige al llamado, esta asamblea, que ha nacido de los votos de los suizos, elige al llamado Consejo Federal, que lo forman siete personas, que gobiernan de forma colegiada y van rotándose en la presidencia del Consejo cada año, más del 1 de enero al 31 de diciembre. El presidente del Consejo Federal no tiene ningún tipo de poder especial, es uno más, es un primus inter pares, pero que es quien se encarga de organizar las reuniones y de las relaciones públicas. El presidente actual es un tipo llamado Uli Maurer, que es de Zurich, del cantón Zurich. Y esto fue hasta, es desde el día 1, desde hace 27 días, hasta el día 31 fue un tipo llamado Alain Breset, que es de Friburgo. Era de Moss, sigue siéndolo porque forma parte del Consejo Federal. No lo sé, se podría haber calcado el sistema suizo, que les funciona muy bien, por cierto, desde hace siglo y medio, más de siglo y medio. Un parlamento elegido en las urnas, un Consejo Europeo elegido por los diputados, un presidente rotatorio, punto, pelota, nada más, no hace falta, no hace falta darle más vueltas. Un ejecutivo, claramente, ya sea colegiado o unipersonal, como el de los Estados Unidos, y un legislativo. Ah, y otra cosa, dejar bien claras las competencias de los estados, para que la administración federal no se meta en ellas. Pero bueno, en fin, continuamos. Has visto que al final se me haría un montón de minutos en este tema, pero es que me harían falta varios programas para explicar la Unión Europea por dentro. Seguimos con Sebastián, de Chile, que trae otro tema, que al menos allí en Chile levanta pasiones. Me refiero al golpe de Pinochet, pero lo quiere enfocar, Sebastián, como el resultado final de varias décadas marcadas por la violencia política dentro de Chile. Siempre se presenta en la historia de Chile respecto del golpe militar o pronunciamiento militar o como el quiebre democrático, tiene muchos nombres, tiene tantos nombres como profesiones políticas hay respecto al tema, como si fuera un hecho aislado que sucedió en un momento que estaba todo bien y de pronto un día el ejército de Chile se levantó de muy malas pulgas y dijo, hay que tomarse el poder porque me cae mal el presidio y porque no sé, a Pinochet le caía mal Allende o algo por el estilo. Sin embargo, si nosotros vemos, tenemos el año 1968, el 68 tenemos un golpe de Estado, el 73 tenemos dos golpes de Estado, uno fallido, el tanquetazo y luego el pronunciamiento efectivo que viene después de la declaración del Congreso pidiéndole a los militares que saquen del poder a Allende por las acciones contrarias a los derechos de las personas que estaba llevando a cabo el gobierno, las violaciones de mujeres, los asesinatos políticos, tortura a parlamentarios, expropiaciones, etcétera. Pero vemos que el 68 está el tanquetazo y que los asesinatos políticos comienzan, si nosotros nos vamos remontando en el tiempo, nos encontramos con que no hay, no se detiene la violencia política desde comienzos de los años 30, una república socialista de los 100 días, Chile fue una república socialista de los 100 días, la dictadura de Carlos Leóñez del Campo, la matanza del seguro obrero, etcétera. Vamos viendo episodio por episodio. En Chile la gente se mató por política desde 1930 hasta 1978, de forma sistemática. Y eso muchas veces queda como, no, mira, estaba todo bien y llegó Pinochet. En realidad hay, como te decía, más o menos 40 y algo años de forma sistemática de los chilenos matándose entre ellos en la calle, en bares, en todo el tipo de lugares civiles, militares, del gobierno, no del gobierno, etcétera. Una cuestión muy caótica que desencadena finalmente que termina como, como, tendría como este clímax ya en 1973. Bueno, Sebastián, es que Chile no deja de ser un país occidental, plenamente además, y ha sufrido los vaivenes políticos y las pasiones políticas propias de la historia occidente. El siglo XX fue el siglo de las ideologías, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Chile no fue una excepción. Además es un país de cultura europea, plenamente habla español, esocristianos, etcétera. Está integrado al 100% en Occidente. Pues todas las ideas nuevas que iban apareciendo, las locuras también, las iba recibiendo en tiempo real. Las ideas dominantes de cada época, del tiempo real del viejo continente, pues qué sé yo, el nacionalismo, el comunismo, el fascismo, etcétera. Y luego la reinterpretaba en clave local. A Europa salir de aquello le costó dos garras mundiales. A España una guerra civil y una dictadura. Pues a Chile no fue, como he dicho antes, una excepción. Le costó una sucesión de gobiernos inestables durante varias décadas, un experimento socialista con Allende, el golpe de Pinochet y luego la dictadura. Hoy ya en Chile la gente no se mata por cuestiones políticas, gracias a Dios. Pero es que tampoco se mata por cuestiones políticas en España o en la propia Alemania. Pero es que hace 100 años sí que lo hacían. En 1919, 100 años justos, había una revolución. Estaban en plena revolución en Alemania, matándose los unos a los otros y pegándose tiros por la calle. Y hoy fíjate, puedes dormir al raso y ni te roban. Así que es normal lo que comentas y es porque Chile es un país occidental. Bien, vamos a seguir, seguimos con Carlos de Bilbao, que se hace eco de un dato que comentaba yo en la contra hace ya un tiempo y quiere hacer un aporte sobre este dato que desconocía. Retomando el viejo tema de Asia-Argento y cuando citas el oficio de las puericultoras, el cual estimas tú que al 100% son mujeres, te informo, o casi, perdón, te informo que aunque no lo creas, ese puesto de cuidadores en jardines de infancia, ha sido altísimamente usado por los ayuntamientos de la izquierda de los haberchándal, ya sabes, de esos que se tiraban como las cabras al monte y que respaldaban a los asesinos cobardes y desalmados, para contratar a dedo a precisamente todos aquellos que se excarcelaban después de haber cumplido su respectiva condena. Mientras que cualquier persona en su vida normal tiene problemas para reinsertarse, después de haber cometido un delito, estos señoritos tenían esperándoles puestos de trabajo, de cuidadores de jardín de infancia con salarios de más de 2.500 euros y de esto te estoy hablando de hace ya más de 10 años casi. Con lo cual, pues al loro. Ejemplo referido para mí de un vecino que los tuvo que sufrir y que se tuvo que ir de allí, el Ayuntamiento de Zarauz, porque vamos a decir las cosas claras y el chocolate espeso. Venga, un abrazo. Bueno, Carlos, esto de que a los etarras que salían de la cárcel les estaban esperando con trabajos estupendos, es algo que ya se sabía, lo denunciaba de hecho Gregorio Ordóñez, se cumplió el aniversario de su asesinato hace solo tres días, pues te lo comentaba hace 25 años, yo lo recuerdo. Decía, bueno, pues es que esto qué es, este tipo sale de la cárcel, es un terrorista, por mucho que haya cumplido la condena y le están esperando con un buen puesto, bien remunerado en algún ayuntamiento o en alguna oficina pública. Vamos, casi siempre los ayuntamientos. Los ayuntamientos siempre han sido, en el País Vasco y en el resto de España, el lugar donde con más ímpetu y con más ganas se han enchufado amigos y familiares. Esto fue así, es así y supongo que seguirá siendo así. Pero claro, una cosa es que un alcalde de un pueblo ponga ya a su primo, porque necesita un tal y, vale, se puede llegar a entender, no está bien, es feo, pero se puede llegar a entender, pero por causa de poner un terrorista convicto a cuidar niños, a mí me parece macabro, la verdad. Lo cierto es que aquí, en estas cosas, claro, ya ha pasado tiempo y las vemos de otra manera, pero es que es incalculable el daño que le ha hecho esta morralla a un lugar tan maravilloso como el País Vasco. Vamos ahora con Gonzalo, que recupera el tema este de los usos horarios. Lo hablaba la semana pasada, esto del cambio de hora y el debate que nos traemos en España desde hace un tiempo con lo del cambio de hora. Ahora, eso sí, Gonzalo incorpora alguna idea nueva al respecto. Lo que nos debería preocupar no es si tenemos horas de luz por la mañana o por la tarde, sino que con este tema de los horarios, como tú bien has dicho, se podría dividir España en tres usos horarios, ¿no? Y, bueno, yo digo que, ¿por qué no cuatro? Porque, claro, Baleares también tiene derecho a un horario justo. Y lo digo de broma, ¿eh? Pero vamos, que lo que te digo es que el peligro que tiene esto y conociendo los pazuotos que pululan por estos lares, no sería extrañar que algún partido de estos provincianos, sabes, regionalistas, empiecen a luchar por un horario, por un uso horario digno y justo para su región. Y, si no, al tiempo. Y, nada, yo, con respecto a este tema, yo pienso que yo soy de la opinión contraria a tuya de que creo que deberíamos coger el horario de Greenwich, de Londres, para estar más en consonancia con el horario solar, aunque sí, aunque eso signifique renunciar a unas horas de luz por la tarde, aunque yo he de decirte que la tarde en invierno se anochece a las seis, que anochezca a las cinco, sabes, tampoco me afecta mucho. Porque si uno acaba de trabajar a las seis, pues bueno, va a ser de noche sí o sí, yo creo. Pero eso de entrar a la universidad o a trabajar de noche, yo lo veo, lo llevo peor. Nada, un saludo y esperemos que el horario, el uso horario no transcienda a la política. Pues mira, Gonzalo, renunciaríamos a unas horas de luz cuando más las empleamos. Esa es la realidad, que es por la tarde. Al menos con nuestras pautas culturales. Que no van a cambiar, porque cambia el horario. Por mucho que haya por ahí unos y otros unos cuantos pirracas que digan que sí. No, en el momento en que tengamos el horario de Greenwich, en ese momento vamos a empezar a comer a las doce de la mañana. No, no vamos a comer a las doce de la mañana. Podría ser que dentro de cincuenta años, pero no mañana ni pasado ni dentro de cinco años. En España no se abren los comercios hasta las diez de la mañana, tú lo sabes. Y no se cierran hasta las ocho de la tarde. Lo hemos visto así toda nuestra vida y nos gusta que sea así. Si mañana te cierran las tiendas de tu barrio, a las cinco, como sucede en Suecia, te vas a cagar en el dueño de la tienda durante toda la semana. No es que tenemos horario sueco. No, pues mira, casi mejor el horario que hemos tenido siempre aquí. Es decir, estas cosas no se deben meter el gobierno en ellas. Mira, a las ocho de la tarde cualquier ciudad española, en pleno invierno estoy hablando, es un hervidero de gente. En Alemania ahora las ciudades son cementerios, incluidas las ciudades grandes como Berlín o como Hamburgo. Pero bueno, hay gustos para todo. Entiendo que prefieras tener esa hora de luz a la mañana para poder ir en el atasco con el coche, la autopista y que vayas viendo el paisaje. Yo, sinceramente, prefiero tenerla por la tarde. Bueno, yo en concreto tengo horarios muy raros. Pero vamos, si tuviese que ir a la oficina, preferiría tenerla por la tarde. Bien, seguimos. Vamos con Germán, un oyente de Argentina, que tiene una muy buena cuestión sobre desarrollo económico. Te mando este mensaje porque quisiera realmente saber tu opinión al respecto. Y es sobre qué opinas de los ciertos dirigismos estatales que han sucedido en algunos países como de Asia, sea Corea del Sur, Japón. Desconozco el caso particular de Taiwán, donde el Estado, mediante una ley de intervención, bueno, no leve, muy fuerte intervención en el sector financiero, crea grandes conglomerados económicos, industriales, financieros, y que han permitido que estos países pasen de una pobreza extrema, hambrunas recurrentes, y que apenas a un coste altísimo en vidas se escaparon del comunismo, pasen a ser países muy desarrollados, con uno de los niveles de vida más altos del mundo. Pero, como contra, podemos decir que es como que la democracia no es tan fuerte como la conoceríamos en Occidente. Bueno, en resumen, quisiera saber qué opinas, o si tienen algún conocimiento sobre este tema. Pues mira Germán, como decía antes, el tema es muy interesante, muchísimo. Mira, las economías de Extremo Oriente, los tigres de Extremo Oriente, se desarrollaron todas tomando como ejemplo el modelo japonés, el modelo japonés de posguerra. Este es un modelo que lo creó un tipo, un tipo llamado Hayato Ikeda, fue primer ministro del Japón en los años 50, y este modelo partía de que existiesen grandes corporaciones dedicadas a la exportación de productos. A estas corporaciones, como te puedes imaginar, pues no podía faltarles nunca liquidez. Y esa es la razón por la cual incorporaban bancos. Y esto se fomentó desde el Estado. Bueno, tanto que, ya digo, el modelo lo parió el primer ministro del país, que era el Hayato Ikeda. Así es como se formaron estos conglomerados, que son tan famosos, y que en japonés se llaman Keiretsu. Son grandes grupos empresariales que incorporan actividades múltiples y que no tienen mucho que ver las unas con las otras. Que se yo, pues como el acero, la automoción, la industria química, los seguros, la banca, los astilleros, tienen un poco de todo. Un ejemplo, para que nos hagamos una idea, Mitsubishi. Mitsubishi, conocemos todos la marca, por supuesto. Mitsubishi, una fábrica de automóviles, Mitsubishi Motors, que es muy famosa, se conoce además en todo el mundo. Tiene una empresa química, tiene otra empresa especializada en centrales nucleares, tiene hasta una óptica. Y una fábrica de cámaras de fotos, Nikon, la marca Nikon, pertenece a Mitsubishi. Eso para que te hagas una idea. Podríamos tomar unos cuantos Keiretsus más, pero todos están planteados del mismo modo. Este esquema te preguntarás que de dónde viene. Pues viene directamente planificado, más o menos, no al dedillo, por supuesto, porque la economía japonesa no está planificada, pero que viene con una idea preconcebida y se fue aplicando. Y funcionó, y les funcionó bien. Luego se copió cuando, como les había funcionado bien y había elevado los niveles de vida, la producción, etcétera, pues se copió casi al calco en Corea del Sur y en Taiwán y se está reproduciendo en China. Claro, algo así solo puede aparecer con dirigismo estatal. Y es que se busca precisamente eso. Pero claro, si quieres exportar, quieres convertir tu economía en una economía como la de Taiwán, que era agraria, con gente recogiendo arroz y tal, quieres convertirla en un gran exportador de productos comoditizados, que es lo que exportaba Japón en los años 50, 60, 70 y exportaba hoy China o Taiwán, es que no te queda otra. Los japoneses descubrieron, en los años 50, y lo teorizaron además, un paradigma que ellos llamaron el paradigma del ganso volante. En virtud de este paradigma, digamos que hoy es muy común y se estudia en las escuelas de negocios, esto es que en una economía global, pues la nuestra y también lo era ya en los años 60 y 70, la producción de bienes comoditizados, que pueden ser los aparatos de radio, los automóviles, las motocicletas, etcétera, no son productos artesanos como lo eran hace 100 o ciento y pico años, pues esta producción de bienes comoditizados se va moviendo de países desarrollados a países subdesarrollados, buscando obviamente salarios más competitivos. Japón se subió sobre ese ganso en los años 50. Claro, a cambio, puso sobre la mesa un marco jurídico muy seguro y muy previsible y una población muy numerosa, la población japonesa igual que la de Taiwán o la de Corea del Sur, no digamos ya la de China, es numerosísima, muy bien formada y disciplinada, especialmente disciplinada por los orientales, por su cultura milenaria, siempre han sido muy disciplinados. Bien, el resultado lo tenemos ahí, pasaron del tercer mundo, Japón estaba, era peor que el tercer mundo, la gente se moría de hambre después de la guerra, el país estaba devastado, no quedaba nada en pie, pasaron de ahí, de esa miseria más absoluta, al primer mundo en sólo una generación. Muchos japoneses que habían hecho la guerra y habían pasado más hambre que el perro de un ciego durante los años 40, en los años 70, no diré que eran millonarios, pero formaban parte del 1% de la población con mayores recursos de todo el planeta, la misma persona estoy hablando, con 30 años más, obviamente. Pero es que si te fijas, en Hispanoamérica se hizo lo contrario, justo en la misma época. Hispanoamérica no había entrado en la guerra mundial y nada, no estaba destruida, pero se hizo lo contrario a partir de los años 40, 50, es cuando se empieza a apostar allí por sustituir importaciones, por cerrarse el mercado mundial, llenarlo todo de regulaciones que lo único que fomentan es la corrupción. Bueno, eres argentino, no digo nada, que no conozcas a la perfección. Básicamente es eso, yo creo que, vamos, al margen de que se pueda estar a favor o en contra, es un proceso económico histórico que lo suyo es conocerlo, pero bueno, tiene sus defectos y en Japón los ha demostrado sobradamente a lo largo de los últimos 20 años, es decir, que tiene sus límites esto de los conglomerados, entre ellos los sobrepréstamos que hay y al final terminas, pues como le ha pasado a Japón, que la economía no te crece demasiado. Japón creció a lo bestia durante 30 años y desde hace 25, pues está en una especie de constipado perpetuo sin nunca llegar a caer porque esas conglomerados siguen funcionando y siguen producen las Nikon, siguen haciendo unas cámaras de fotos estupendas que todos seguimos comprando y desarrollando buena tecnología, pero vamos, que tiene sus limitaciones, que es precisamente lo que quiere evitar China ahora, creo yo, que mientras siga con este modelo irá por ese camino. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, vamos con Luis, que también es de Argentina, que nos regala un consejo para que no nos frían a correo de este spam. Una ayuda para todos los de la contra, todos los que escuchen y es importante. O sea, si no quieren recibir spam, nunca jamás pongan su correo en change.org. Pueden hacer la prueba, pueden crear un correo nuevo, ir a change, a probar y van a ver que en un momento, en minutos empieza a caer el spam. Así que por más agradable y linda que sea la campaña de change.org, tengamos en cuenta porque es gratis y si no queremos spam, nunca ingresemos a change.org. Lo aviso con mucha experiencia. Pues muchas gracias, Luis. Esto ya me lo habían contado, pero vamos, yo nunca he metido mi correo, mi correo privado, quiero decir, en change.org. No por nada, porque lo de que era ante Freyana spam lo dijeron hace unos meses. Nunca he suscrito una de esas campañas, pues porque ese tipo de peticiones por internet no sirven para nada. Aparte que son perfectamente falseables, entonces, ¿para qué estaba yo entrando aquí, poniendo mi correo? Que Dios sabe dónde terminará, pues evidentemente terminaba dónde, pues dónde tenía que terminar. Esto es como dices tú, es gratuito y al final cuando alguien no te cobra por un servicio es que la mercancía obviamente eres tú. Muy bien, pues vamos a terminar ya, pero antes os quería comentar una cosita. Bueno, una cosita no, dos cositas, mejor dicho. La primera es que a partir de esta misma semana que empezamos ahora, los viernes no habrá contracrónica. Como bien sabéis, la contracrónica son siete días de la semana, siete contracrónicas, sábado y domingo. Tenemos el sábado la contraportada o el contraplano a semanas alternas y el domingo siempre es la contrarréplica. Bien, pues a partir de esta semana la contracrónica dejará de emitirse el viernes. Diréis, ¿qué te vas a tomar los viernes libres? No, por favor, por supuesto que no me los voy a tomar libres, lo voy a sustituir por una contrahistoria, que es este programa que tiene tantos seguidores que a mí me encanta hacer, pero que nunca encuentro el tiempo necesario para hacerlo. Y así, otorgándole un día, poniéndole un día, es el mejor modo de asegurar su continuidad. A fin de cuentas, la contrahistoria de la pobre, en dos años y medio, había padecido todos mis picos de trabajo. En el momento en que me pillaban dos o tres meses con mucho trabajo de otras cosas, automáticamente la primera cabeza que cortaba era la de la contrahistoria. ¿Por qué? Porque la contracrónica era prioritaria. En este caso, ya incorporada dentro del, bueno, convertida en el programa de los viernes, pues podré garantizar que sale, si no todos, pues prácticamente todos los viernes. Así que podré dedicarme a ella durante un día entero. Esto yo creo que al menos para los aficionados a la contrahistoria es una buena noticia. Esa es una cosa. La otra es que a partir de mañana, mañana lunes, día 28, la contracrónica y la contrahistoria solo se podrán escuchar a través de iVoox y de YouTube. Van a ser las dos únicas plataformas a través de las cuales se distribuirá este programa. Os preguntaréis por qué es así. Bueno, esto es así porque la contra se incorpora a un programa llamado iVoox Originals, de la, bueno, de iVoox, que es el servidor o la plataforma que aloja este programa desde su nacimiento. Bien, ¿por qué me he metido en este programa? Porque me lo han ofrecido, me parece que estaba muy bien. No estoy yo solo, estamos varios, somos unos 20, los 20 programas más escuchados de la plataforma iVoox. Esto nos permitirá compartir con iVoox los ingresos de publicidad, lo cual es interesante. Si funciona bien, pues a mí espero que me permita tener recursos para crecer y mejorar la producción de mi programa y supongo que a los 20 restantes, pues lo mismo. Así que ya sabéis, si escucháis la contracrónica o la contrahistoria por iTunes, por Podcast Addict, por TuneIn o cualquier otra aplicación, a partir de mañana tendréis que instalaros iVoox o escuchar el programa a través de YouTube. El programa seguirá siendo abierto, no habrá ningún problema. La aplicación de iVoox, por cierto, funciona muy bien y es una aplicación gratuita. Hay tanto para Android como para iOS y probadla. Veréis que es una aplicación que está francamente bien. En todo lo demás no cambiará absolutamente nada. Incluso podría ser que mejorase, porque si este programa funciona, como he dicho antes, me permitirá, por ejemplo, alquilar un estudio para ampliar y mejorar la programación, lo cual vengo deseando desde hace bastante tiempo. Pero bueno, con esto lo volveré a repetir a lo largo de esta semana, por si hay rezagados, que lo sabrá, obviamente. Los patronos están ya todos informados y bueno, espero que sigáis escuchándolo, a pesar de que os tengáis que cambiar algunos. No son la mayoría, desde luego. Me consta que ya muchos de vosotros escucháis a través de iVoox y de YouTube. La gran mayoría de los oyentes de la Contra Crónicas a través de estas dos plataformas y los que no estáis ahí, pues os esperamos en ellas. En fin, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.